KALFUJUKEN PAI AFILU Es lo que sale del piuque Oye Últimamente yo te he visto Con ese winca que usted eligió Y mira todos se dan cuenta Que él no te valora Y que está jugando contigo Y te vas a arrepentir Pa' cuando tú vuelvas a mí Porque tú dejaste ir Nuestro amor a Mapucha Noche en el atuimigo Y la tú que fui mi Te alejaste de mi lado Porque tú dejaste ir Nuestro amor a Mapucha En mi piuque el fuego Desamor antiguo Con tu engaño fue apagado Aún no entiendo su partida Tú fui de mi lado al igual que una bandía Tú elegiste y despreciaste a este buen chup Pero no sabes que perdiste al más buen chup De los buen chup Añipiukero me weñan que le fui Huelo peulazo me weñan que me weftui En mi caí Yo me leí mi am Yo me leí mi am Que me he buscá me am Uten que su leí mi Eso no es bueno Porque dejaste ir Al que te hacía serenata con sus trompes Aún chuchuca tuve Aún balifa un huella fe Aún chafé Quíñeco y fíjpo bien Quíñeco y fíjpo bien Quíñeco y fíjpo bien Porque tú dejaste ir Nuestro amor a Mapucha Noche en el atuimigo Y la tú que fui mi Te alejaste de mi lado Porque tú dejaste ir Nuestro amor a Mapucha En mi piuque el fuego Desamor antiguo Con tu engaño fue apagado Mi tono, mi poyén, mi malén Mi lamón Escuche viendo a las cosas Que se está perdiendo Usted amor a Mapucha Tú no lo vas a encontrar En ningún lado Mami Con ninguno de esos winca ¿Quién va a ser tu acadi? ¿Quién va a ser tu compaín? Dime ¿Quién va a estar contigo En tu robo, tu chacán En la camey y en la wefa Para darte un panko Para levantarte con ego En cuanto tu plug esté llorando Ese poyén De respeto Ese poyén De Shaqín Solo yo te lo vi Calfu y Uquén Tu papi Sabes No es por nada Que aún estoy yo en tus peumas Y tu mirada pide a gritos Que yo vuelva Amor Amapuchao Es lo que yo tuve Para ti por bien Amor Amapuchao Es lo que yo tuve Para ti la muerda Amor Amapuchao Es lo que yo tuve Para ti valen Amor Amapuchao Es lo que te perdiste Últimamente yo te he visto Con ese cuinca que usted eligió Y mira todos se dan cuenta Que él no te valora Y que está jugando contigo Y te vas a arrepentir Pa' cuando tu vuelvas a mi Porque tú dejaste ir Nuestro amor a Amapuchao Mi noche en el abu y mi Go y la tu te fui Mi te alejaste de mi lado Porque tú dejaste ir Nuestro amor a Amapuchao En mi piu que el fuego Desamor antiguo Con tu engaño fue apagao Al fujo que el payafuero